¿Qué vimos en televisión? ¿Te estás quedando conmigo? Es que... Hola, guapa. ¿Cómo estás? Parece que te encuentras bien. Estoy bien, me siento mucho más relajada. Gracias, Helen. Estoy emocionada, estoy relajada y tengo ganas de marchar con mis mejores amigas. Voy a andar por el río. La pared es realmente relajada. ¿De qué estáis hablando? Estábamos... Esta noche vamos a ir a un restaurante. Conozco al dueño, así que él estaba... Oh, Helen, conocí al dueño.